Pensionados de las Fuerzas Militares y de Policía se reunieron este miércoles en una marcha para exigir el reconocimiento de sus derechos en salud y nivelación salarial tanto para uniformados como para las reservas activas. Le pedimos al gobierno que nos tenga en cuenta, el abandono del gobierno a los miembros de las Fuerzas Públicas y Militares y de Policía ha sido total, nos ha mentido, no nos ha cumplido con una nivelación salarial, el desfinanciamiento del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía es nefasto para nosotros, nosotros hicimos un compromiso con el gobierno nacional cuando estábamos activos de apuntarle a la paz, hoy esto es lo que nos están dando, el olvido total de nuestros bienes y servicios, una pérdida sistemática de bienes y servicios y eso hoy nos tiene aquí abocados a decirle a la comunidad que nos apoyen y que nos tengan en cuenta. Estamos exigiendo nuestro sistema prestacional, que nos arregle nuestra nivelación salarial, nosotros tenemos un déficit grandísimo en la salud también, el sistema de salud está muy pésimo, la medicina especializada también, todo, todo tenemos que ser con tutelas, con tutelas, con tutelas, yo pienso que nosotros los de la reserva activa, los militares y policías que hemos entregado nuestra vida, que hemos luchado, que hay compañeros inválidos, que hay viudas, que hay huérfanos, que han entregado su vida, héroes caídos en acción, que le hemos puesto el pecho al enemigo, yo pienso que merecemos un mejor trato nosotros, los honorables de la reserva activa, no entendemos cómo después de tanto tiempo que hemos combatido el narcoterrorismo, les estén dando mejores prebendas a los terroristas que a nosotros los de la reserva activa. Los marchantes retirados de la Policía Nacional denunciaron una pésima tensión en la clínica de la institución, según los reservistas, esta nivelación se viene reclamando desde años anteriores, cuando los incrementos salariales estuvieron por debajo del IPC, sin que hubieran atendido los reclamos que desde entonces hacían los afectados. Esta marcha se está convocando a nivel nacional, es una iniciativa de los caminantes, siete héroes de la patria que se acandonaron en la plaza de Bolívar, precisamente para hacer una huelga de hambre y para visibilizar toda la situación que se viene aconteciendo con respecto a los integrantes de las fuerzas militares y de policía. Es un acompañamiento a esa iniciativa de nuestros héroes, pero también es un acompañamiento a toda la situación que viene aconteciéndonos a nosotros a nivel nacional, desde hace ya casi 40 décadas. Es básicamente lo que queremos hacer hoy a nivel nacional es una visibilización total de toda la problemática que nos viene afectando, tanto como lo que decía el que me antecedió, en lo que tiene que ver con prestación de salud, con lo que tiene que ver con aumentos de ley, con derechos adquiridos, o sea, básicamente es con derechos adquiridos. Nosotros no estamos exigiendo nada, a lo cual no tenemos derecho, que por tradición y por honor y por dignidad y por respeto necesitamos que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Ya no podemos esperar más a que los bandidos tengan todas las prebendas que tienen hoy día, que hasta curules tienen, y nosotros ni siquiera siendo los héroes de la patria, los que pusimos el pecho, las balas, tenemos viudas, tenemos huérfanos. ¿Qué quieren? Pues a los señores de las FARC, a los señores de la LENA, disculpen porque ahora toca llamarles honorables senadores, y representan a la Cámara. Entonces, básicamente es eso. Reclamaron además que en el centro asistencial no haya servicios con especialistas.